¡Ey muero gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCronodillas y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo la última skin del DLC de las frutas piratas Hoy os traigo la skin del limón y como ya sabéis tenéis en mi canal las dos otras skins que fueron las del melocotón y las de la pera Que básicamente estos vídeos ¿Por qué los hago? Pues porque mucha gente no sabe si comprarse las skins en la tienda que valen 4 o 5 euros los packs Y gracias a hacer estos vídeos vosotros podéis ver las skins en el juego y podéis decidir si queréis comprarlo o no Como todos estos vídeos gente quiero que pongáis en los comentarios que os parece esta skin que vais a ver a continuación del 1 al 10 mientras vayamos jugando las pruebas A ver que os parece Y nada gente dejad un like en el vídeo que se agradece mucho, suscribiros al canal de Youtube que estamos cerca del millón y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao, adiós Bueno, vamos allá, primera prueba, carrera en la tundra Vamos a ver la skin, que tal, como se ve en el juego A ver Ok, ahí está Vale, bueno está guay ¿no? En plan no se ve ni muy grande ni muy pequeña No está mal Está guapo la verdad el limón en la cabeza No está mal la verdad, no me disgusta De aumento de tamaño y tal ¿Sabéis qué pasa? Que A mí lo que me gusta son las skins que se ven muchísimo O sea rollo que son como más grandes que las demás idades ¿Sabes? Vale, perfecto Lanzamos por aquí, ok Vale, pues chilling Me estoy llegando sin voz, ¿qué me pasa? Ya sé Sabéis que iba a pasar eso, tío Vale, bueno De aumento Primeros Pasamos por aquí Pasamos por aquí Saltamos Pasamos Plancha Y llegamos primeros Vale, perfecto Pues primera prueba Pasada Y nos persigue una bala de cerca Ojito, eh Nos persigue una balita de cerca Vamos a la siguiente prueba, gente Vamos a ver Vale, carrera de arrascacielos Vamos allá Tenemos la bala ahí delante Ok, salimos Tercera fila Hay un montón de balas What the fuck Hay dos balas Por lo que veo No sé si hay alguna más por la partida Vale Salen frutas más esto Uf Va a estar chungo esto Uh, el plátano Uh Vale, ok Va volando la bala esa, eh Va Balando Va embalada, tío Vale Medio Uh Ha paniqueado la bala, eh Creo que quería coger el martillo Está todo loca, tío Vale, esto por aquí Tenemos que ir por el lado No sé si me da tiempo pasar por ahí Creo que no No, no me da tiempo Vamos a abrir esto Abrimos esto Pasamos por aquí Perfecto Ahora saltamos por aquí A ese no llegamos ni de broma Al siguiente, sí Uno Dos Tres Cuatro Ah Calcule, mano Uno Dos Tres Cuatro Pues la verdad es que bastante Las dos veces Pero bueno Vale, perfecto Primera posición Segunda prueba Y la bala Ojito Es que mírala Va volando En verdad Segunda posición también Pues nada Yo creo que el máximo rival de esta partida Va a ser esa bala 100% Vamos a la siguiente ronda, gente Vale Superviviencia en la nieve Tercera prueba Vamos allá Vale Se chocan las bolas Se chocan las bolas por ahí Vamos a ver Si tenemos suerte Vale De momento parece que se va a complicar un poco la prueba Porque las bolas van para chocarse Vamos, en nada Yo creo que ahora se chocan Puede ser Uff Qué cerquita Qué cerquita Vale Ahí, ahí se chocan Ahí se chocan Ahí se chocan Guau, guau, guau Es que cuando pasa eso ya A ver Ahí se vuelven a chocar, creo Se van a volver a chocar Uy, lo Qué locura, ¿no? Dios, van súper locas ahora mismo las bolas Vale Tenemos aquí la bala que es buena Al lado nuestro Vale, perfecto Pasamos por aquí Chilling Me han muerto mucha gente, parece En la prueba Uff Ha pasado Ha pasado rozando las dos Esto por aquí Vale, he muerto como cuatro seguidos Ok Vale Esto por aquí Perfecto Viene la otra Vale Pues ya estaría, gente Clasificamos Tercera prueba Ok Sigue la bala viva Va a ser un uno para uno Bastante guapo, eh Con esa Con esa bala Ok Siguiente prueba Tenemos subiendo Las paredes Vamos allá El mando no me funciona Vale, ahora sí Ahora no Vale, ya está Perfecto Vamos allá Hay un lobo dorado Me acabo de enterar ahora mismo En la partida What Pero qué es esta sala Qué es esta lobby, tío Esta locura Pero, pero Esta locura Qué es Vale, yo creo que llegamos ya En plan Saltamos aquí De aquí saltamos aquí De aquí aquí Y ahora Eh Aguantamos un poco Subimos Y ya está Nos llevamos el top uno Bro Esta lobby Tiene pinta de traiga El genio ese El lobo Y la bala ¿Dónde está la bala? Mírala Mírala Ahí va Tiene pinta de traiga De lobby Treyhard Que flipas Pero bueno Vamos a la siguiente Prueba Que yo creo que es final Vamos allá A ver si podemos ganarla Vamos Ok Pues de final Tenemos hielo fino Vamos allá Vamos a ver A ver si tenemos suerte Vale, no hay gravedad Eso va a empezar Eso me gusta Y ahora vamos a A luchar contra los Strayhards De la lobby Que hay unos cuantos Eh, ojito Vamos allá A ver Yo creo que hay Bastante más Strayhards De lo que parece Yo creo que el lobo Strayhards La bala es a Strayhards Eh Yo creo que el genio También No sé Ahora Ahora veremos A ver Ok Vamos a ver Si podemos ganar Hay uno persiguiendo Al lobo dorado Como si Vamos Como si No hubiese un mañana Es totalmente Loco Vale Voy a intentar Tirar a la bala A ver si viene Vale Ok Vale De momento No ha muerto nadie Ok El mapa es bastante grande Me gusta este mapa O sea Ese es mi favorito Bueno Es el básico Que no tiene ningún cambio Básicamente Vale Vale Uno muerto Ok Uno muerto Vale A ver si muere alguien más Antes de esto Vale Salimos de aquí Vale Bueno Estoy mirando A ver si se va La gente de aquí Y puedo quedarme Con esta zona Pero no parece La verdad Hay un lobo Que se está quedando Una parte muy buena Aquí Vale Se ha caído Es buena Lo gano Let's go Que buena partida Que locura Lo que le he hecho Al lupo dorado ese Pues nos llevamos La victoria Con la skin De limón pirata Quiero que pongáis Por los comentarios Ya digo Que os parece La skin Del 1 al 10 Dejar un like Que se agradece También un montonazo Gente Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos Chao chao Adiós Chau